Música Muchísimas gracias a Carolina por su disponibilidad para trabajar. Esta entrevista se hizo ayer domingo gracias a la diputada Josefa Castillo que es integrante del Consejo Nacional de la Magistratura. El Partido Revolucionario Moderno tiene su reunión para afujar su postura y básicamente para nosotros lo más importante es la reunión, por supuesto, del Consejo Nacional de la Magistratura que es mañana en horas de la tarde. Incluso la Asociación Dominicana de Profesores y algunas organizaciones de la sociedad civil están convocando una protesta frente al Palacio Nacional para requerir la sustitución del Procurador General de la República. Obviamente aquí debe suceder algo, habrá que esperar y ver qué nos dice el Consejo. Uno no sabe lo que será, pero ha quedado en evidencia un estado de cosas donde se han violado los más mínimos procedimientos. Yo creo que una de las cosas que ha evidenciado esto y ha puesto el tema, por ejemplo, el Listing Diario trae un reportaje en ese sentido, ha sido la intervención telefónica, cosa que en algunas oportunidades, bueno, y los seguimientos y la acechadera de los demás, cosa que en algunos momentos en el país se conocía como un procedimiento básicamente de actores privados. Cuando yo denuncié toda la trama, ese entramado que se hizo con el concurso de fiscales, que yo no dije que eran fiscales malos o buenos, yo lo que dije era que eran fiscales serviles, de lo que se buscaban o al menos que no le llevaran a la contraria al Procurador General de la República. Es un control absoluto y pude decir los nombres de muchos de esos fiscales. En ese momento, ustedes recordarán que salí del canal donde estaba que era CDN y ese último día expliqué varios aspectos, pero uno de los aspectos que me referí es precisamente la de la acechadera. Obviamente, Miriam Germán fue víctima de un tipo de procedimiento que no pertenece al mundo normal legal, o sea, a la legalidad, no se sujeta a la legalidad. Yo quiero recordar ese momento, y me prestan atención porque quiero decirles algo en ese sentido. El Ministerio Público no es un asunto privado, no es de ellos. Elegir a quienes van a estar llevando la persecución en este país es un asunto que concierne a todos. Y cuando hay preguntas, se hacen, se formulan. ¿Qué es eso de que me estén diciendo desde el día que comencé el lunes? Ten cuidado, vigila con quien hablan, mira con quien te reúnen, cuidado, tu teléfono, y mira, que se lee, ¿qué es eso? ¿Qué ambiente es? Ese es el ambiente que yo he sentido. Y yo lo digo a ustedes, y la gente lo sabe porque ha visto a uno, y aquí mismo en el periódico El Caribe, cuando comenzaba como reportera hasta ahora, nosotros hemos tenido muchos casos en nuestras manos, hemos trabajado casos de muchos funcionarios, hemos tenido casos que ha llevado gente a la prisión, hemos tenido de todo, pero ninguno había tenido ese ambiente como el que he tenido en este momento. Y obviamente no es para decir yo lo dije, o sea, pero ese es el ambiente, un ambiente que es un ambiente propio, no es propio en democracia, y no es sano, no es sano. Pero lo que es peor, no deja buenos frutos, porque lo que ha ocurrido con Miriam Germán no es una buena cosecha, esta es una cosecha bestial para los que sembraron esto, la sembraron de ese modo. Mi pregunta es, ¿piensan seguir sembrando del mismo modo? Hemos recibido advertencia de seguimientos, hemos recibido advertencias por terceros y por directos, de seguimiento, de prácticas que tienen que ver con este tipo de cosas, de grabación, de que te reúne, de dónde vas, de cómo vas, que cuidado, que tenga cuidado, que cuídense. Dos mujeres que se cuiden, a dos mujeres, a nosotras, que nos cuidemos. Señores, uno está trabajando con ética, el que quiera decir, si el procurador quiere decir algo, él tiene toda la posibilidad de decirlo, sería un gusto. La única vez que yo vi al procurador, le pedí una entrevista, solo lo vi una vez y le pedí una entrevista, y recuerdo que le propusimos como tema su fortuna, para que habláramos de eso. La única vez que lo vi. O sea, no hay ningún problema, podemos hablar de esto, de lo que ustedes quieran. Eso no es un sistema adecuado en democracia, la intimidación y el dejarte caer la idea, oye, que te estén escuchando, que se puede dictar, que vamos a ver si hacemos, que se puede montar, de que advertencia como sana, de que cuidado, que se cuiden, que esta gente son capaces de cualquier cosa. El problema de esta gente no somos nosotros, el problema de ustedes son ustedes mismos. Y estamos hablando del ministerio público de este país. El problema de ustedes son ustedes mismos, con este tipo de práctica, de modo que eso no ha dado resultados. No le dio resultados con Miriam, no le dio resultados. Hay una vez en la vida en la que la gente tiene que sentarse y decir, oye, si yo hasta ahora he hecho las cosas de este modo, ¿qué pasa? Además, un grupo de guízaros que no tienen ninguna credibilidad, que tú lo ponías cinco juntos, y le pones a una muchacha joven, y se les cae, porque ese procedimiento, esa villa, por ejemplo, ¿y ustedes saben lo que es? ¿Un procurador tiene fiscales en San José de Ocoa? Lo menos era llamar a su fiscal, vaya a ver la lujosa villa. ¿Un fiscal? No, con una cosa anónima, hecha con el estómago, con el estómago visceral. Cuando tú atacas porque quieres hacer daño, se te nubla la mente. Oye, hay que tener diferentes tipos de talento. Si uno se dedica incluso a alamber, tiene que tener talento para eso. O sea, usted hace su cosa bien hecha. Usted dice, yo hace malo, bien hecho. Mira, que cuando tú presentes eso, como el presidente de Bortio, le digo, tú tienes probado todo lo que estás diciendo. Bien hecho. Entonces, ese tipo de mensajes, yo de verdad, es un pedido de reflexión que les hago. Reflexionen sobre eso. No es posible que estemos recibiendo, igualito que cuando salí de allá. Ahora no pueden llamar a los dueños de eso para decirle, mira, no. Ese tipo de mensajes, señores, por el bien de ustedes, no deja resultado. No deja resultado ese procedimiento. Su problema ya es más alto. Su problema no es lo que se diga en un programa. Su problema no es que entrevistemos a Miriam. No es cuando Miriam venía, que la persiguieron en un carro blanco y cuando se iba. ¿Qué es eso? Los problemas del país no son eso. Y en este problema en particular, ese no es el problema. Sabemos que es una actitud que busca primero controlar el ministerio público y después controlar la judicatura. Porque todos los jueces del país que vieron eso deben pensar que con ese hombre tienen que ir pianito, que ese hombre es más poderoso que la ley. Eso es lo que tienen que pensar. Dicen, oye, pero si le pasó a esta jueza que tiene 40 años de historia, que todo el mundo sabe, que vive humildemente, que vive en la sencillez y que han tratado de enredar. Y yo espero que aspectos de esas denuncias que se han hecho la aclaren. Nadie está diciendo que no deban aclararla. Por ejemplo, el juez. Eso le toca al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Un juez que en vez de ir al presidente de su organismo, de la Suprema, de ir al Consejo Superior de Justicia, del Poder Judicial, se va a chismear donde el procurador porque todo eso irá a chisme. Yo le voy a decir, eso de andar con anónimo ya no se usa. Antes, cuando alguien quería debaratar el matrimonio de alguien, mandaba de aquí un anónimo. Ya no, la gente se tira una foto y la sube a Instagram. No se usa. El procurador usó un método que ya no se usa. El anónimo, eso no se usa, eso se usaba antes. Entonces, piénsenlo un poquito, siéntense a alguien. Y en el gobierno hay gente que piensa también. Porque fíjense, aquí han manifestado, esto no es un problema de que, no, 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 Margarita, ese niño la vicepresidenta, aquí se pronunció, se han pronunciado actores específicos del gobierno. Siéntense. Ese procedimiento, de que estén dejando caer. Ay, que cuidado. Ya esto, ¿y qué? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, así que denlo, ese estilo, que además es feísimo. Ese estilo, feísimo. Nos vemos mañana, aquí estaremos. Y vamos a conversar, precisamente, voy a conversar con una jueza, aquí, que viene a hablar, una jueza, que habló de ese tema. Hasta mañana.